Estamos de vuelta con más detalles y es precisamente para poderle informar con respecto a las vacaciones o al determinado azueto como en cierta ocasión se llama. Recordemos que el azueto es el día de mañana, 30, pero algunas instituciones educativas y también en otros lugares han tomado el azueto desde hoy viernes. Este es un comunicado que ha brindado el Mineduc y recordemos de que no hay ninguna base legal para que hoy viernes 29 de junio exista algún descanso. Algunas personas sin fundamento han circulado información acerca del descanso para hoy viernes, por lo que se ratifica que no existe azueto para dicha fecha. El acuerdo de suspensión de las vacaciones de medio año sigue vigente. Ellos sellan este comunicado con la frase comprometidos con la educación. Este es el comunicado que ha brindado el Ministerio de Educación con respecto a este azueto de que muchas personas pues es mañana y lo tomaron el día de hoy sin ningún fundamento. Ellos dicen precisamente que este azueto no es legal, así que me imagino que van a tomar diferentes acciones en contra de los establecimientos educativos que sí hayan tomado azueto desde hoy. Pero bueno, Luisa Velázquez, nuestra compañera periodista, se ha movilizado a ciertos establecimientos educativos. Ella nos tiene más detalles, más información al respecto. Ella es la que nos informa. Adelante, Luisa, buenos días. Así es, compañeros, muy buenos días. Y nosotros hemos realizado durante la mañana un recorrido por los diferentes centros educativos públicos. En este momento nos encontramos específicamente en uno ubicado en la Calzada San Juan, en donde como podemos observar las clases se están dando con total normalidad para los alumnos. Y es que precisamente ayer por medio de las redes sociales, personas sin ningún tipo de fundamento estuvieron viralizando que las clases estaban suspendidas. Esto derivado al azueto que hay el 30 de junio y que por ello se iba a correr para este viernes. Sin embargo, esta información fue desmentida por el Ministerio de Educación, quien emitió un comunicado indicando de que las clases se iban a dar en total normalidad. Y exactamente esto es lo que está sucediendo. Los niños y jóvenes ya están ingresando al plantel para recibir sus clases. Y es que recordemos que para ellos también quedó suspendido el descanso de medio año. Esto derivado a las diferentes circunstancias que se han dado y que por ello no han recibido las clases como debe ser. Asimismo, el Ministerio de Educación en el momento de que emitió su comunicado indicó que este viernes 29 no existe ningún tipo de azueto. Y de acuerdo a la suspensión de las vacaciones de medio año que continúan vigentes, ellos estarían recibiendo clases con total normalidad. En el recorrido que hemos realizado por los diferentes centros educativos públicos, nos hemos dado cuenta de que las clases están completamente normales. Así que por favor, padres de familia, tómenlo en cuenta para llevar a sus hijos a los diferentes centros educativos. Y es que recordemos que los bancos, así como también los centros de emisión de pasaporte, sí tuvieron un descanso y ellos trabajan hasta el próximo martes. Sin embargo, en el ámbito educativo esto no sucedió así. Con esta información yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Gracias, Luisa, por la información. Ya observaba usted en las imágenes que nos trasladaba este equipo periodístico que en los centros educativos del sector público, pues ellos están teniendo con normalidad las clases en este lugar. A pesar de que se generó un tipo de alarma falsa en donde se decía de que el azueto se corría para hoy, o sea, mejor dicho, se ha adelantado para hoy viernes, ya que es mañana. Pero bueno, el monitoreo que ha realizado nuestra compañera Luisa nos muestra lo contrario. Esta es parte de la información que podemos trasladarles con respecto a este comunicado. ¡Gracias!